Como que tengo que coger uno desde aquí hasta Vancouver Otro de Vancouver a Toronto Estar en Toronto un día casi Luego otro de Toronto a Lisboa De Lisboa a Madrid Y de Madrid tengo autobús para mi casa Continúe, continúe mira que chiquitín es el avión Parece un cascarón de nuez tío Identificación ready for presentation Thank you for choosing Air Canada Pfff, las pocas ganas te diría De venir yo para aquí Y lo triste que me voy, eh Volveremos Volveremos, volveremos Lo que no sabemos es cuando No estamos en Vancouver Aquí hay que echarle 3 horas tío Unas cuantas Volar desde estos vuelos De Canadá 180 dólares Puerta C45 44, 45 Los aeropuertos son sitios extraños Se venden estas cosas De todos colores Que si te fijas no se venden en ningún otro lado No se si sabes como funciona No se si sabes como funciona Pues como que hay aeropuertos Que son nacionales Y otros internacionales Nosotros estamos ahora en un vuelo nacional Hemos cogido un vuelo nacional Y ahora vamos a volver a coger otro vuelo nacional Entonces como que no tenemos que volver a desnudarnos A veces muchas A mi siempre me da miedo perder el vuelo internacional Porque ahora al día siguiente de empezar De llegar, de aterrizar Ya voy a trabajar Antes como que dejaba unos días pero no viene bien Y te tienes que comer la mierda esta para sobrevivir Porque como te dices está todo el día aquí metido Igual te pasas aquí un día y medio metido En sitios así La milla verde Otro túnel de estos tío Este es el segundo ya Como que vamos para Toronto Salimos de aquí a las 10 de la noche Y llegamos a las 10 y pico Y llegamos ahí como las 6 de la mañana Porque hay 4 horas de diferencia Que sea bueno Y llenas como antes te Recuerdan los vuelos de Rusia esos Que eran la hostia Ahora tienes aquí tu pantallita para ver tus películas Como para conectarte ¿Ves? Con tu enchufe La gente es súper amable La verdad es que sí Qué gracioso Ve toda la peña viendo la peli Aquí atrás te hago algo de beber Si te cortas bien He escuchado historias De que hay gente que ha hecho el amor aquí Mira eso no se lo cree nadie El amor igual te lo has hecho Pero contigo mismo Yo también pienso que tiene un agujero ahí Y lo tira al ciberespacio Toronto Génesis No lo había visto en la vida Pues ahora nada Los tenemos que pasar aquí como 10 horas o por ahí Qué plenazo Mira por ahí Mira por ahí Ya vamos a coger el internacional Allí hemos pasado todos los controles y todo el rollo Mira ¿Has visto lo que me han regalado? Como que me jodieron tú Que hay un amortiguador dentro Y parece que es una ametralladora Dentro de esta no De la otra Y como me pasé de peso Pues tengo que... Me han regalado una maleta tío Mírala por ahí Dos, tres, cuatro Como el cuarto empezando por abajo La E77 Ahí está la ves ¿Cómo nos movemos por aquí ya? Esto es el duty free ¡Esa peña de la greña! Siempre nos ha ayudado fea Se supone que es libre de impuestos Pero pues no Puedes comprar alcohol y tabaco Pero hay que enseñar la tarjeta de embarque Tiene que ser un vuelo internacional Y aquí es un casino ¿Ves que toda la gente está con esas pantallas jugando? Como que se puede gastar todo el dinero que te sobra aquí A quitarte los pantalones tío ¿Sabes lo que es ir en aviones? Hay ocho horas ahí Con todo el pantalón apretándote la bisectriz Son a 9 y media Y es como a las 11 El avión Mira para ahí Aquí le tienes que poner tu vuelo En la F... 77 Esta Ahí está Entonces le pones aquí el vuelo tuyo Y ya te puedes emborrachar a gusto Y te puedes echar una partida Y bajarte la pasta y todo Mira El anteúltimo que nos queda ¿no? Como que este es el largo ahí Lo que pasa es que vuelo con una compañía Siempre he vuelo a una barata Pero ya voy a dejar de hacer eso tío No sé Me parece que voy a ahorrar en otra cosa Ahí es Portugal tío Yo creo que es de hélices el avión No sé si en un rato tendremos que arremar Mira para ahí Esa es la jaula Hemos podido seleccionar un sitio Los sitios guapos son los que están en el ALA Pero hay que hablar el idioma del país Para que te dejen el dinero Es que he pillado aquí ¿ves? Ok, mira Eso es lo que es pillar aquí A gusto que se va Y aquí era como que hay que jugar con la comidita Pero a ver, cuando llegamos para España Calimocho ¿Qué quieres tú? Que se va a hacer un truco Porque, mira si puede entrar con la comidita Y se le ponía hace un poquito Y ahí se lo va a apretarlo uno Para que tal vez sabore al vino Europa Una hora y media aquí para Madrid ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Este era, pero se retrasó ¿Lo ves ahí? ¡Es el último! Desligado durante la desfile, aproximación y aterragem ¡No estamos en Madrid! Ya me perdieron las maletas ¡Anda para aquelas locas de tarde ya! Vamos a hacer tiempo aquí hasta que me venga el bus, ¿no? Gracias por el viaje ¡Padre! ¿Qué pasó? ¡Para casi otra vez! Muchas gracias, muy amable ¡Tú! ¡Tú! ¡Muy duro las condiciones ahí, eh! ¡Muy duro aquello, eh! ¡Muy duro! ¡Mucho más de lo que yo pensaba! ¡Muchísimo más de lo que yo pensaba! ¿Cuál? Cuatro O sea que hemos salido del White Horse el día uno a las cinco y media y hoy es día cuatro y estamos a las cuatro y media de la mañana ya en la casa Tú, a última hora ibas por el hielo como el que va por aquí ¿Y el que es toda la confianza? Igual, igual como si el que va por aquí y va para allá, para allá la otra hora ahí es cuando la jodí A última hora ya iba igual iba igual pero lo que pasa es que me duró poco estoy reventado, eh las cuatro y veintiséis es que no son horas y hoy tengo que trabajar claro no sé si ir a las ocho o a las diez o a las once tengo que ir a currar ahora me cago en las ocho no sé si he dormido o no tendré que dormir, ¿no? ¿Tú no has dormido nada? joder, yo que... si he dormido, si no he dormido ahí estoy durmiendo con la carretera levantada encima hay que... hay que ir con equipo como... es que esto lo que quiero hacer ellos es como si hubiera deberes con chanclas igual, igual, igual con chanclas quiero ir con chanclas allí a ver qué pasa hay que ir con pasta para dar por culo allí con buena careta con toda la mierda protección más... protégete tú más que... tanto como la moto más y con tiempo no se puede ir ahí que te suelte el mafioso ah, la voy para allá no, no hay que ir para allá oye, pues parece que no... que hace buen día hoy vamos a tener... eso, con mucha... aunque tú has tenido buen tiempo al final bueno, claro, al final sí final de los primeros días has tenido buen tiempo ya, pero dos pero un día a menos 30 destroza tú, papá es un sitio increíble es un sitio increíble ese de Whitehorse y toda esa zona entonces tú vivo allí y me vas a flipar pero eso te dice la invernadía la nieve, papá yo cogía la nieve y la cogía así un puñado de nieve y la apretaba fuerte con la mano y la soltaba y seguía siendo polvo no era eso muy seco no era ni siquiera era todo muy seco y abrías la puerta de casa y salías y empezabas a toser porque te secaba los pulmones por eso se acumula en el suelo la de la carretera porque es muy seca y luego... porque es un puto problema las nieves allí las nieves allí se acumula... tú vayas a ir tan guapa, papá vaya así, tío pues en verano tiene que ser muy bonito en verano tiene que ser la hostia pero sabes que estoy contento ahora porque ya estoy en el sitio para probar todo es que necesito un sitio donde pueda salir a darme una vuelta y probar la presión de los neumáticos probar las cosas es que donde estaba donde el canadiense era puta primavera claro, claro si estuviste ahí claro allí ahora donde estoy ahora siempre es hielo en el suelo es una auténtica maravilla lo del puñetero hielo yo nunca pensé que fuese tan hermoso aquello guapísimo guapísimo de verdad que el sitio de los sitios en los que he estado ya estuvo en unos cuantos ¿verdad? ese... ese es el más hermoso de todos sí, ya lo dijiste ese es el más hermoso de todos que nada es muy bonito no es que sea bonito es que no te imaginas que sea así es otro mundo es otro mundo es como el que llega a Marte y dice que bonito es ¿bonito comparado con qué? no, con todo con todo lo que existe mira el coche lo tienes aquí detrás ay gracias por traérmelo me quedan 3 horas para ir a trabajar en serio no se ha quedado tras los rumes yo tampoco lo sé tío